La gran fiesta de la música latina fue celebrada esta noche en el NGM Grand Arena en el que los dominicanos celebran desde ya los dos Latin Grammys de Juan Luis Guerra Mejor Canción Tropical, Premio Compositor por el tema Kitty Poon y Mejor Álbum Fusión Tropical, categoría en la que también estaban participando con sus nominaciones Vicente García, Milly Quesada e Ilegales Muchas gracias, no quiero que se me pase nadie, por eso traigo mi papelito A la República Dominicana, entre todos, gracias Mi esposa Nora, Jean Gabriel, Ana Paulina, Amarilis Germán, Vicente García, Milly, Ilegales Gracias por estar conmigo Janina Rosado, coproductora, Alan Lechon, mi banda 440 Universal Music, señor López, muchas gracias Y sobre todo a Jesús, mi señor y salvador Porque todo mi talento cubriene de él La gloria al Dios que viene Los exponentes de la isla de Rencanto tuvieron en esta edición número 20 del Latin Grammy un gran protagonismo Cani García se llevó un mejor álbum cantautor por su producción Contra el Viento Y también se llevó video musical versión corta por el tema Banana Papaya que dirigió Residente Calle 13 Otro gran ganador de la noche de los Boricua fue Pedro Capó con Mejor Fusión Urbana en el remix de Calma con Farruko Y también Mejor Canción Urbana Mientras que Bad Bunny se alzó como Mejor Álbum Urbano Agradecido con Dios, antes que todo Con mi familia Que siempre está para mí siempre Y son los responsables de que yo sea el chamaquito que soy en día Que a pesar de lo alto que me puedan llevar la gente Porque la gente es lo que me llevan arriba Sigo con los pies en la tierra Gracias a la gente que trabaja conmigo día a día A Noah Al Jan, a mi hermano, a Chuceto La gente de Hilden Music que está ahí Que también fueron parte de mi comienzo Tiny que produjo el disco La paciencia que estuvo conmigo todas las noches La categoría Mejor Álbum Pop Tradicional En donde Pavel Núñez estaba nominado por su producción Sentimientos Se la llevó Fonseca Por su disco Agustín De los musicales llenó de energía El gran opening en el que estuvieron las dos reinas del merengue Millie Quesada y Olga Tañón En un encuentro explosivo en homenaje a Celia Cruz Hacemos una pausa comercial ahora Cuando retornemos estamos compartiendo con ustedes nuestra exclusiva con Jessy Joy Los planes que tienen Entérate aquí con nosotros en Arte y Medio Cobertura especial de los Latin Grammy Desde Las Vegas Con la gente de Hilden Music que está en la ciudad Con la gente de Hilden Music que está en la ciudad Y Medio Con la gente de Hilden Music que está en la ciudad Con la gente de Hilden Music que está en la ciudad Y Medio Con la gente de Hilden Music que está en la ciudad Con la gente de Hilden Music que está en la ciudad Con la gente de Hilden Music que está en la ciudad Y Medio Y Medio